La coalición nos hace de un debate. Hoy, increíblemente, nos presentan este documento. Documento en el cual, y vamos a hacer un resumen muy rápido, ellos dicen no a tres debates de gobernador, un debate nada más. Eso es lo que quiere la coalición, un solo debate. Y argumentan que hay que tener debates para lo que son los candidatos a la imputación. La realidad de las cosas es que aquí vemos un cierto, no sé si llamarlo, miedo, temor, escozor, al hecho de permitir el tema de debatir. El debate como gran ejercicio de participación ciudadana. Y hay que remontarnos y recordar que en el pasado proceso electoral, también fueron tres debates presidenciales. Tres debates que marcaron la pauta en la vida política de nuestro país, dando a conocer las ideas y propuestas de maneras y formas total y completamente novedosas para nuestro país. Estamos de acuerdo que en el ejercicio de los debates se han tenido grandes avances a nivel internacional, pero en México no habíamos tenido. Por tanto, este solo hecho de debatir, permitió comparar las ideas. Comparar y sobre todo comparar las propuestas de, en este caso, los candidatos y de quien hoy es el presidente.